Con la canción Para morir iguales como preámbulo, se presentó en el Museo de Arte de Zapopan el libro Cuando viví contigo, que relata la vida del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez de acuerdo a las anécdotas de quien fuera su última esposa Alicia Juárez. En el libro, la viuda de José Alfredo Jiménez habla de los últimos años del ícono nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y quien ha sido uno de los más prolíficos compositores de temas rancheros, huapangos y corridos del país. A través de esta obra, Alicia Juárez, quien falleció en agosto pasado, pretende dar a conocer mediante la labor de las escritoras Gabriela Torres Cuerva y Gina Tobar, el lado humano y dulce del compositor e intérprete de temas inmortales que han impactado al mundo. Es así que Cuando viví contigo, de Editorial Grijalvo, se convierte en la voz y la memoria de Alicia Juárez. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Gracias. Gracias.